Huida de alcalde golpeador es una burla, dice diputada. Uno de los reclamos que se escuchó este 8 de marzo fue que no se hizo justicia en el caso de Hugo Gándara, presidente municipal con licencia de San Juan del Río, quien golpeó a su esposa. Al respecto, la diputada Marisol Carrillo Quiroga expuso que ese caso es una burla, porque no se puede creer que se les haya escapado cuando se supone que iba a comparecer. No, 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 una chamaquiada terrible, hombre, una burla, un sistema de justicia. A ver, este tipo tonto nada más iba a comparecer, no lo iba ni siquiera a meter a una situación de cárcel, no, no era una comparecencia, ahora sí merece cárcel, por cobarde, por huir, y en donde él dice que es normal, a ver, así nos llevamos, y aparte ya se lo merecía, o sea, ahora nos merecemos los fregadasos y nos merecemos los insultos y nos merecemos la cosificación, que para eso nacimos y para eso somos viejas. Totalmente, no lo sé, ojalá que no sea encubrimiento por parte de las autoridades, que espero que no, porque una vez más es creer y una vez más es ver los hechos. Con los hechos, entonces vamos a creer, pero también nos vamos a sumar como poder legislativo. Aquí son iniciativas que se tienen que hacer, que se tienen que cumplir. 16 municipios en violencia, pues nos dice mucho. Tercer lugar en feminicidas a nivel nacional, decimosexto lugar a nivel nacional también en violencia de mujeres, en acoso, en hostigamiento. Tenemos también esta situación en poblaciones, en municipios de estupro. Bueno, pues es un día de no celebración, porque banaliza la lucha real. A ver, este día nació por un asesinato, por un crimen de mujeres en una fábrica de textil, y entonces no es conmemoración, es recordar a las que nos dieron estos derechos. Todavía falta, faltan muchos retos, faltan retos de igualdad sustantiva. Se ha trabajado, pero todavía falta esta igualdad sustantiva, no solamente de paridad, sino en las esferas económicas, culturales, sociales, y también es reconocer a las mujeres que han impulsado la economía en este México.